Laura Vidal es bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Me gustaría estar contigo. Estoy encantada de estar con todos ustedes, feliz, mil gracias. No, bueno, ella es fundadora, es directora general de Aquí Nadie Se Rinde, que es una fundación de lo más noble. Ella, pues, busca ayudar a niños con cáncer. No sé si específicamente sea la leucemia el tema, o más bien cualquier tipo de cáncer, Laura. En uno de los programas, el programa principal sí es leucemia, porque apoyamos trasplantes de médula ósea, que ahí sí son la gran mayoría niños con leucemia. ¿Cómo surge la fundación? Tienes una historia maravillosa que me encantaría que compartieras. Sí, fíjate que surge de un dolor, como muchas, como la gran mayoría. Andrés, mi hijo, se enferma a los ocho años de cáncer, de leucemia, precisamente, y después de luchar cinco años contra esta enfermedad terrible, porque tenía una leucemia de muy alto riesgo, pierde la batalla, tuvo la oportunidad de tener cinco trasplantes de médula ósea, y finalmente, pues, él era muy fuerte, su leucemia también, y venció, ¿no? Entonces, un año y medio antes de que Andrés fallezca, se constituya quienes se rinden, y Andrés nos deja, a mi esposo y a mí, la tarea de seguir ayudando a otros niños. ¿Pero qué les dijo? ¿Qué les dijo? Que quería que, mamá, por favor, hay que ayudar a Bruno, que tiene, este, que va para un trasplante, hay que ponerle un catéter a no sé quién, hay que ayudar con la fundación. Que ya eran sus compañeritos. Sus compañeritos, de lucha, claro, lo que él vivía. Entonces, yo creo que él sabía, muy en el fondo, que se iba a morir, y al dejarme con este trabajo, él sabía que me iba a dar la fuerza, la fortaleza, la resiliencia que se necesita para pasar por la enfermedad y la muerte de un hijo, ¿no? Sobre todo por la muerte. Y la verdad es que sí sufro, sí lloro, claro que me pega durísimo y la extraño como loca. Ahorita en febrero acaba de cumplir 11 años de fallecido, y bueno, tú no sabes lo que es esto, ¿no? Pero al final del día, en cada brazo que me dan, en cada gracias que me dan estos niños, las mamás, pues yo veo la carita de Andrés ahí reflejada, y yo luego digo, es que Andrés no ha muerto, sigue ahí. Es que es una maravilla cuando uno le encuentra un sentido de vida, un dolor tan grande, y a una pérdida tan grande, ¿no? Porque aparte, Laura, yo la conozco ya hace mucho, y de veras le trabajas durísimo para sacar fondos, para poder mantener, porque todo esto cuesta mucho. De hecho, ¿vienes a contarnos de un evento? Claro, porque uno tiene sueños, pero la única forma de llevarlos a cabo es con lana, ¿no? O sea, ahí hay eso. Así es. Entonces, te voy a platicar, hemos hecho varios eventos en la fundación, organizados por aquí, nadie se rinde para recaudar fondos, y uno de esos es el que vamos a tener este sábado, el sábado 3 de marzo, va a ser en un hotel por Bosques de las Lomas, y la verdad está bien padre porque van a ser... Ah, por uno que se llama el... Así como, parece un pantalón, ¿no? Exacto. Juntos, el hotel de Juntos, exacto. Y sabes que vienen 36 de los mejores restaurantes de la Ciudad de México, tú sabes que en la Ciudad de México tenemos una diversidad de sabores, de colores, de, bueno, la gastronomía es increíble, y entonces tenemos chefs que representan la comida, pues por supuesto la comida árabe, como aquí el chef que tenemos ahorita cocinando para nosotros, a Daniel Friedman, pero tenemos comida italiana, tenemos comida de la India, comida española, internacional. Hay que ir con hambre, hay que ir con ganas de ayudar. Claro. ¿Podemos llevar a nuestra familia? Por supuesto, por supuesto, y todo el mundo está bienvenido, aquí esto es quien quiera y quien pueda, y quien tenga el tiempo para acompañarnos, es un evento de 2 a 7 de la noche, tú pagas el boleto y te incluye probar de todos los restaurantes, y va a haber casas de vinos, de restaurantes, de mezcales, de todo, y todo incluido en el boleto. ¿Tú pagas el boleto? ¿Dónde? ¿Comes todo? Lo puedes pagar en cualquiera de los restaurantes, tienen ahí y todo. Y ya no, porque el lugar, porque no se prenda, y ahí la luz está prendida. Ya tienen todo. Pues bueno, como es en un hotel, nunca se sabe dónde termina uno. Dónde termina uno, pero bueno. Pero, cuéntanos. Tú puedes comprar en cualquiera de los restaurantes que están participando o en la fundación, y para verlo muy fácil, se pueden meter a nuestra página www.aquineserinde.org.mx y ahí checan qué restaurantes están participando, y ahí vienen los teléfonos Sabe la dirección bien y todo. Y dime una cosa, ¿los boletos se adquieren ahí? Sí. Ahí mismo. Ahí puedes. Ajá, también, por ejemplo, pueden llegar y comprarlos ahí. Lo que pasa es que luego hay un poco de cola, entonces es mucho mejor llegar con tu boleto. ¿Hay alguna página donde nos podamos meter para saber más? Mira, la página de la fundación es www.aquineserinde.org.mx, pero creamos una página en Facebook. No lo digas tan rápido, es que uno piensa que ya uno entiende. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Yo sé de lento, por favor. Si lo ponen así aparece y ahí sale la biografía de todos los chefs que nos van a acompañar, sale la foto para que los conozcan, es una sorpresa el platillo, aquí eso cada chef nos va a traer su propuesta y pueden revisar qué es lo que va a haber ese día. Y la maravilla de esto es que todo lo que están haciendo los chefs es meramente altruista. El 100% de lo que hacen es para quienes se rinde, donado para quienes se rinde. Los esperamos. Te felicito porque de verdad le haces honor al nombre de tu fundación. Aquí nadie se rinde y te tenemos que aprender muchísimo de cómo pudiste transformar lo que sucedió a esta historia. Te felicito muchísimo de verdad. Ahí estaremos. Por lo pronto yo me apunto. Yo también me apunto. Yo no tengo que cantar este fin de semana. Yo me quisiera apuntar, pero voy a andar fuera. Pero vamos a estar ahí, vamos a mandar a la parentela todo lo que se recaude es para que nadie se rinde. O sea que hay que aprovechar a ayudar a hacer el bien. Así es. Cocina bien, Big Man. Y a no rendirnos, familias. Están pasando un proceso así. Necesitamos no rendirnos, sacar esperanza, sacar fuerza. Saber que hay muchas personas que están viviendo un proceso duro y difícil, pero no hay que rendirnos. Es un momento, es una experiencia que tenemos todos que vivir y ahora sí que estar en comunidad ayuda. Exacto. ¿Verdad que sí? Aquí nadie se rinde. Exacto. Laura, gracias. Y la actitud es importante. La actitud, sobre todo. Gracias. Así es, mi Robert. Vamos contigo. Gracias. 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 Gracias.